Música 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 Que esta pasando aca? Aca andamos con el contractor guys Contractor? Mira fíjate la chulada que me esta haciendo el contractor, estaba asi de ese cafe Y vamos a quitar todo el trim negro Chulada, chulada Una chulada el contractor Se ve como mas racing Un poco ahi ya manché con el sign Que esta negro Ya estas pegadas Te resaltamos No man el trim No vamos a hacer un chorreadero Si ya quieres que pureen los pinches pedazos De alla adentro todos los pinche galleta Ademas tenemos tapandolo Que nos vamos a separar Te estoy quedando con madres ¿Cómo ves, Dani? ¿Pitamos todo el techo negro o lo dejamos blanco? A ver cómo se mira. Todo negro, blanco. Porque me van a venir a instalar luces. Estamos dando un cambio drástico a todo el shop. Afuera van a poner luces, los arbolitos le van a poner luces. Adentro del shop le van a poner luces. Aquí le van a poner spotlight, LED lights abajo de todo. Quiero que se mire oscuro, güey. Todo resalte así con las luces bien mamalón. Yo creo que el negro se mirará bien mamalón. Es de otro color. No, no es negro. Y era como aquí. Tercera, me hizo un sign de metal. Lo vamos a pegar aquí y va a tener luces detrás. Todo aquí abajo, todo alrededor. Aquí va a tener unos spotlight. Spotlight en las parrillas, spotlight en los rines. Y yo digo, si está todo negro, va a lucir más. Y sí, sí, negro se me le da con madre. Vamos a ver qué dice el contractor. Es que ya se interesa y todo se ve con madre. Se ve hasta más fresco. No, y de afuera cuando lo miras, ya pintadito. Pues le damos las dos manos y ahí se va a mirar el negro. Pero sí se van a mirar los gusanitos. ¿Y no puedes pintarle con algo más fino para que le entre antes? Es que adentro no... Es lo mismo, la desplayadora es lo mismo. Es lo que se estuviera usando la máquina de desplayar. Va a quedar negro, pero no va a quedar bien negro. Lo de adentro va a quedar negro, pero va a estar más negro que aquí. Lógico, le va a entrar poco. Se va a mirar menos que como está aquí ahorita. No, pues está bien. Échale pintura. Quede como quede, nomás que quede bien. Ya, la hecha y tomo. ¿Está uno? ¿Por qué? ¿A dónde va a ir este el domingo? No, pero ¿por qué no van a poder vivir? ¿A la pulga? ¿A la pulga? A la pulga, a la tía Pancha. ¿A las cumbres? A las cumbres. A las gárgolas, a ver a ver las gárgolas. ¡Vete! Ya me lo andan quemando. No. que andan tapando, que andan tapando el plan es quitar todo el techo guys y a ver como nos queda dice aca el maestro que se van a mirar poquito los puntitos del cielo pero ya veremos que onda guys bienvenidos a otro nuevo episodio de Proyector Garage que guys, el dia de hoy estamos trabajando en la S-Sclone, le vamos a sacar este motorcito porque tenemos unos planes para ella, stay tuned porque tiene buen contenido, ok le vamos a sacar este motorcito y más adelante van a ver donde vamos a meter este corazón stay tuned, ahorita lo que estoy haciendo estoy quitando los tornillos de las piernas detrás de las cabezas, ya quite todos los assemblies de enfrente, ya quite las headers en eso andamos lo vamos a sacar y estén pendientes porque van a ver donde lo vamos a meter este motor está jalando al puro cien no tenemos problemas y lo vamos a poner en una camioneta que la tenemos que llevar a un show esta camioneta tiene que ir al cien el motor que trae esa camioneta necesita un poquito todavía de trabajo no han llegado unas piezas no queremos andar a la mera hora que no jaló que es lo otro nos falta tunear mejor sacamos este que tenemos aquí tenemos mejores planes para este porque vienen cosas buenas para esta troca stay tuned se nos va a caer el contractor tenemos que tener a Dani aquí grabando 247 por si se llega a caer el contractor grabar lo que se cayó y no hay aseguranza ay 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 miren da esa luz vuelta deja el carri con la navaja vamos a hacer que te va a caer la chupa wey si que no es malo ey pichu con tracts no traes escalera buena wey mira 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 nos va a caer mira wey es perro el contractor wey no si es perro wey como vas a pintar sin luz si pintas sin luz está mejor no se mira de volada de volada tu te eres cabrón pero esta bien chaparro tu wey mira no chaparro wey y ves este y este asi oye wey esta pelada wey esta pelada esta pelada a mero arriba no me paro no pues si no no wey hazlo mas para atras no porque se le va a venir para atras y se te va a caer todo la verga y esta una luz suelta esta una luz suelta donde una nota puesta grábalo porque se tiene que disfrutar no hombre wey ya la hice ahora va a quedar mal no aqui es dale mira y para subirlo despues pues ahi ustedes ya que te he pintado yo wey mira hasta jaló esta que no jalaba no es que se me hace que pagaron una de todas wey para que no gastaras armas de un culo este vato no puede este vato no puede este vato no puede que paso wey no se puede no se puede la verga mira esta temblando te va a caer a ti arriba te va a aplastar esta temblando daniel no wey bájate no puedo ahora dale muñeño esta pinta escalera es que necesitan una escalera mas grande por fin no puedo hembra las pinta patas no mames daniel mira es que es de este lado wey póngase here fíjense hagamos escalera este te va a tocar uno a ti muñeño yo he trabajado en áreas altas acá mamalón hey estoy pagando el contrato para yo venir a hacer jale para pinches pequeñeses what's up guys ya como pueden ver este es a la que le vamos a hacer la donación vamos a sacar este motor que nos esta complicando un poquito las cosas este motor ya venia armado no hay tiempo vamos a quitarlo y poner aquel para acá porque esta troca tenemos que llevarla a tumiar lo mas pronto que la podemos prender es porque tenemos que llevarla a un show primero hay que hacerle varias cosas este motor lo vamos a sacar lo vamos a dar una checada abrirlo todo dar una checada porque ya venia armado pero pues no no salio como nosotros queriamos es lo que vamos a hacer vamos a hacer una copa la caba está la caba está la caba está la caba está es coming out holy macaroni dammit boy estamos sacando el corazon a la SS clone este corazon corria mas manosisimamente no se se acuerdan que le ganamos a la Cuyoli de Oscar con esta y sin nitros con este le ganaste cafés con otros con el traje contra el aporte de el este se lo vamos a meter a la C10 y ya que este la C10 vamos a correrles tambien a lo mejor tu puro nitros wey nitros cortras plant we got a change tomorrow vamos que esta pasando aqui? que esta pasando aqui? mascarados porque estamos aqui divisando ya esta quedando mira cae su el contractor aqui ya nos ayudó a tapar todo 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 para que no le va a quedar overstra de nada y va a quedar almero cienazos mira la marichaladona ay 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 yi como la ven? como la ven? guys pues ya es the next day y quedo almero cienazos miren lo mas que chulada le da un look diferente a todo el shop guys y con lo que le hicimos afuera tambien se va a mirar mas mamon ahorita lo que vamos a hacer es cambiar los filtros y le vamos a ir a hacer un video para el canal de Freddy LSX si quieren ir a ver vamos a comprar otro carrito jajaja pero ahí esta guys cuando quieran venir aqui al shop ya saben esta abierto los 7 dias a la semana lunes a domingo de lunes a sábado es de 10 a 7 y el domingo es de 10 a 5 vengan y chequen el dato y tambien espérense porque vamos a poner luces spotlights luces aqui abajo se va a mirar bien mamalona el shop algo asi como lo de Fast and Furious y vamos a hacer truck meets aqui seguido entonces si quiero una vez por mes para que le caigan para que le caigan de trocas de hondas de musclecars de todo el mundo vamos a ver u ya ¡Suscríbete al canal!